Las películas de terror nos han acompañado durante toda la vida, y siempre son bien recibidas cuando se trata de pasar una noche de sustos con nuestros seres queridos. A lo largo de la historia del cine se ha observado el nacimiento de incontables títulos que de alguna u otra manera concedieron un giro soberbio a las historias de Ultratumba. Cada década aparece con nuevas propuestas y los años recientes no han sido la excepción. Mientras que en los 70 y 80 aparecieron obras imprescindibles como El exorcista, Halloween, Pesadilla en la calle del infierno o Juegos diabólicos, el siglo XXI no ha fallado en traernos historias refrescantes tras sufrir algunos años de decadencia. En este video te presentamos 5 películas que dieron una cara nueva al terror y que han encontrado un espacio formidable entre los amantes del género. Esto es Tomatazos. Número 5. La bruja. La ópera prima de Robert Eggers, estrenada en 2015 y protagonizada por Anya Taylor-Joy, nos presenta la historia de Thomasine, un adolescente que vive con su familia en Nueva Inglaterra durante el siglo XVII. Debido a un conflicto religioso con los lugareños, son expulsados de la colonia y obligados a recibir en tierras lejanas. Pero aunque la familia intenta llevar una buena vida en el despoblado, son acechados por un ente maligno que parece habitar en lo profundo del bosque. La bruja es una película completamente diferente a lo que conocíamos. Aunque tiene elementos habituales del terror como la brujería y el aislamiento, logra crear una atmósfera sombría y siniestra, sin mostrar el arquetipo de bruja que hemos visto a lo largo de la historia y que resulta muy similar a lo observado en las pinturas de Goya. Por supuesto que la crítica se rindió a sus pies durante su tiempo en cartelera. Benjamin Lee de The Guardian escribió, Como cualquier película de terror sobresaliente, su verdadero impacto solo se muestra una vez que los créditos han terminado y permanece enterrada bajo tu piel, abriéndose paso de vez en cuando para recordarte su poder. Número 4. El faro. Robert Eggers volvió en 2019 con esta propuesta asfixiante que tiene como estrellas a Robert Pattinson y Willem Dafoe. Nos encontramos con dos cuidadores de faro en una muy solitaria isla de Nueva Inglaterra a finales del siglo XIX, pero mientras pasan el tiempo sometidos a la angustiosa rutina, algo perturbador comienza a dar rastro en los alrededores. ¿O es que proviene de ellos mismos? Para su segunda película, Eggers modifica su fórmula y nos brinda una experiencia cruda y abrumadora en la que vemos a dos hombres luchando por no perder la razón. En esta película, lo terrorífico se encuentra en lo invisible, en lo que imaginamos que ocurre en la mente del protagonista y te hace sentir que eres uno más atrapado en la isla. Al igual que los personajes, estás acorralado. Cody Corral, de Chicago Reader, opina que la teatralidad visceral, repugnante y enloquecedora de El Faro, es lo suficientemente fascinante como para que los espectadores se entreguen felizmente a una sirena al final de la película. Número 3. El legado del diablo. Ari Aster es un director joven que llegó para dar un excelente vuelco al género. El legado del diablo de 2018 nos presenta a Annie Graham, encarnada magistralmente por Toni Collette, una mujer que deberá reponerse ante la pérdida de su madre con problemas mentales. Mientras que Charlie, la solitaria nieta, comienza a descubrir los secretos de la abuela fallecida, los miembros de la familia presenciarán eventos inexplicables dentro del hogar. Esta cinta es probablemente la más complicada de la década, pues tenemos problemas familiares, elementos espirituales, escenas muy crudas y una atmósfera dolorosa. Aster logra que el espectador tenga un sentimiento de tristeza y miedo durante toda la película, pero lo más impecable es que al terminar no sabes qué es lo que te está provocando ese sentimiento. Abby Offer, de NYC Movie Guru, escribe, Una película de terror psicológico tensa, sincera e inteligente, con excelentes actuaciones, un exquisito diseño de producción y el espacio suficiente para la interpretación. Cuanto menos sepas de la trama antes de verla, mejor. Número 2. Babadook. Esta película de 2014 es dirigida por Jennifer Kent. En el rol principal tenemos a una madre soltera irrumpida por la muerte violenta de su marido, y que lucha contra el miedo de su hijo pequeño hacia un monstruo aparentemente imaginario que acecha en la casa, pero pronto descubre una presencia siniestra a su alrededor. Babadook es un acercamiento brutal a la depresión y a la soledad, además de una férrea crítica hacia la maternidad y sus momentos más duros. Mientras que innumerables mujeres son obligadas a sentirse plenas en sus posiciones como madres, la realidad es que criar niños es una tarea frustrante, y es normal desear abandonarlo todo cuando te sientes desamparada. Peter Howell, de Toronto Star, escribió, Esta historia, simple pero escalofriante, el auspicioso debut de la escritora y directora australiana Jennifer Kent, es una de las mejores películas de terror en los últimos tiempos. 1. Huye El actor y comediante Jordan Peele debutó como director en 2017 con esta original propuesta. La película cuenta la historia de Chris, joven afroamericano interpretado por Daniel Kaluuya, quien visita la familia caucásica de su novia. Sin embargo, no todo es lo que parece, y su estadía tomará un giro siniestro. 2. Huye expone de forma brillante un tipo de horror vinculado con el racismo hacia los afrodescendientes, y no necesita de elementos sobrenaturales para crear este miedo profundo hacia una situación que podría ocurrirle a cualquier persona. En 2018, esta película obtuvo el premio Oscar a Mejor Guión Original e impulsó la carrera de Jordan Peele hasta lo más alto. Nicolás Ruiz, de Código Espagueti, escribió sobre Huye, una brillante cinta que da frescura al renacimiento del horror independiente como el nuevo género de la sátira social estadounidense. ¿Ya tienes lista tu próxima maratón de películas de terror? Aquí te hemos dado algunas sugerencias muy razonables. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al pendiente de más videos sobre cine y televisión, aquí en Tomatazos. Gracias por ver el video.